¡Venga la marita! ¡Venga, venga! ¡Otra vez! ¡Venga la marita! 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 ¡Venga la marita huepa, huepa, vamos a gozar a huepa, huepa, huepa. ¡Eh, eh, eh, eh! Huepa, 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 vamos a gozar a huepa, huepa, huepa ¡Ya, eat, eh, eh, eh! Hago tu receta en su belleza huepa, 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 vamos a gozar a huepa, huepa, huepa ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, emoto, eh, 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 eh! Hasta que amanece que el jolgo ya está Bien por la maceta vamos a gozar ¡Wepa, huepa, huepa! El jolgo ya está, el jolgo ya está Bien por la maceta vamos a gozar ¡Wepa, huepa, huepa! ¡Vamos a gozar! ¡Otra vez vamos! ¡Vamos! 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 Asunga, Asunga, Asunga Y ustedes no van a venir al jordorio Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Aquí en el medio Que vas a enfocar El jordorio está, el jordorio está Ven por la macecha Vamos a gozar a la huepa, huepa, huepa Vamos a gozar a la huepa, huepa, huepa El jordorio está, el jordorio está Vente por la macecha Vamos a gozar a la huepa, huepa, huepa Vamos a gozar a la huepa, huepa El jordorio está, el jordorio está Vente por la macecha Vamos a gozar a la huepa, huepa, huepa Vamos a gozarla, huepa, huepa, huepa Sonia y Arrigueta, Sonia y Arrigueta Han formado una fiesta y yo me equivocé Huepa, 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 huepa Vamos a gozarla, huepa, huepa, huepa El doctor está, el doctor está En una maceta vamos a gozarla Huepa, huepa, huepa Vamos a gozarla, huepa, huepa, huepa Venga la manita, venga, venga Pon la mano arriba, pon la mano arriba 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 Arriba, 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 arriba Arriba En la alboresta, en la alboresta Y por la maceta vamos a gozar A huelpa, huelpa, huelpa Vamos a gozar a huelpa, huelpa, huelpa Con muchas cocinas, con muchas cocinas Vamos a recetar a huelpa Oye a la maceta, vamos a gozar A huelpa, huelpa, huelpa En la alboresta, en la alboresta Vamos a gozar a huelpa, huelpa, huelpa Con Celia y Teresa, con Celia y Teresa Se ha formado la fiesta y el alboresta Tiempo a la maceta, vamos a gozar A huepa, huepa, huepa Tiempo a la maceta, tiempo a la maceta Vamos a gozar a agua, huepa, huepa Vamos a gozar a agua, huepa, huepa ¡Bombo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora, ahora, ahora, venga, venga, venga! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cualquiera se fatiga conmigo! ¡Cualquiera se fatiga conmigo! ¡Cualquiera se fatiga! ¡Muchísimas gracias, doña Celia! ¡Muchísimas gracias, Puerto Rico! ¡Muchísimas gracias, buena noche a todos! ¡Ajá!